El deseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El deseo largo sin hablar es una fruta para dos